Muy buenas tardes, muy buenas tardes, les saluda, miren, miren, ¿cómo chicos? ¡Ale, hola! Y como dice, hola, niño, ¿cómo? ¡Sí! Hola, hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Una cerveza, una cerveza, que vino como el de ti Una cerveza, una cerveza, que vino como el de ti Por esta razón de la vida, que vino como el de ti Por esta razón de la vida, que vino como el de ti Y ahora sí Una cerveza, una cerveza, que vino como el de ti Una cerveza, una cerveza, que vino como el de ti Por esta razón de la vida, que vino como el de ti Por esta razón de la vida, que vino como el de ti Y ahora todo dice... Sí, sí. Y una cerveza. Y un minuto saber. Y unidad. Poner en chile y en gas. Y un minuto saber. ¡Vamos! ¡Ahora, ahora! ¡Sanando,anando! ¡Eh, eh! ¡Sanando que chayas! ¡Sí, sí! ¡Sanando,anando! ¡Eh, eh! ¡Vamos a hacer un minuto! Y no me la pido tanto. ¡Vamos! Y en la carrera. Y no me la cidura. ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí! Y una cerveza. Y una cerveza. Y un minuto saber. Y una cerveza. Y una cerveza. ¡Vamos! ¡No te apagamos! ¡No te apagamos! ¡No te apagamos! ¡No te apagamos! ¡Así de sí! ¡Y un pisco solo adentro! ¡Y un pisco solo adentro! ¡Cómo voy! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Esto es!